Yo tengo una burra bronca que no se deja montar Y que cuando si la monto se me pone a reparar Yo tengo una burra bronca que no se deja montar Y que cuando si la monto se me pone a reparar Cada vez que le echo carga que no se quiere dejar Tengo que batallar mucho para poderla cargar Cada vez que le echo carga que no se quiere dejar Tengo que batallar mucho para poderla cargar Por eso se los han escrito no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque los puede tumbar Por eso se los han escrito no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque los puede tumbar ¡Burras! ¡Cuidado que llegó el burro! ¡Ah, ah, ah! ¡Zapatéllele! Yo ya la voy conociendo, es una burra con maña Para que pueda montarla, primero hay que acariciarla Yo ya la voy conociendo, es una burra con maña Para que pueda montarla, primero hay que acariciarla Empezó a hacer la acaricia y ella sí se pone quieta Y por último acaricia, la acaricia en la cadera Empezó a hacer la acaricia y ella sí se pone quieta Y por último acaricia, la acaricia en la cadera Por eso se los asistieron, no le vayan a montar Es una burra muy bronca, porque lo puede tumbar Por eso se los asistieron, no le vayan a montar Es una burra muy bronca, porque lo puede tumbar ¡Yepa! ¡Zapatillas! ¡Mmm! ¡Qué chute tonos! De Jorge Tosquillo Por eso se los advierto, no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque los puede tumbar Por eso se los advierto, no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque los puede tumbar